Es muy importante que nosotros podamos orar por nuestra familia. Y quizás estás desesperado diciendo, no, ya quería la acción concreta, ¿qué les digo? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo lo siento? ¿Para qué? A ver, tranquilo, hay que abonar la tierra. Y la tierra se abona muchas veces con una acción silenciosa, escondida, que nadie va a saber de su existencia más que Dios. Y entonces pedirle a Dios que por favor ayude a nuestra familia, especialmente a aquellos miembros de nuestra familia con los que nos cuesta tanto relacionarnos. Señor, cambia su corazón. Señor, ayúdale a ser más humilde. Y a mí también, obviamente, y cambia también, y sigue cambiando también mi propio corazón, pero ojalá que de alguna manera yo pueda transmitir esta belleza a esta persona que tanto quiero a mi familia y que tanto dolor me ha causado. El poder mencionar con nombre y apellido cada uno de los miembros de tu familia. Y luego pedir esas gracias que necesitan. Preguntar al Espíritu Santo, ¿qué necesita mi hermano? ¿Qué necesita mi hermana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le puedo decir a Dios de ellos? Hablarles al Señor de ellos, para que Él vaya preparando su corazón. Y cuando sea el momento, que entonces tú puedas ser un instrumento, si así lo quiere Dios, para que ellos conozcan la belleza de la teología del cuerpo. Pero ya empezar a orar por los miembros de nuestra familia, también va ablandando nuestro propio corazón. Hay cosas duras, hay cosas que uno tiene que perdonar, hay errores que han sido fatales, y sin embargo, a la hora de empezar a hablar con el Señor sobre ellos, también el Señor va depositando un poquito más de su corazón en nosotros. Que yo pueda ver a esa persona en mi familia desde el corazón de Jesús. Que yo pueda abrazar a esa persona en mi familia desde la compasión de Jesús. Que el Señor últimamente me preste su corazón para hablar, para ayudar, para servir, para mirar, para sentir, para disculpar, para compartir. Gracias por ver el video.